A llevar la palabra del Señor, espero que esta noche sea el mensaje que el Señor nos trae y que nos ministre a todos. Me estoy gozando porque hace tiempo no haya tenido la oportunidad de adorar sin preocupación, estar pendiente de las cosas. También en la iglesia estamos a cargo del sonido y tenemos que estar pendientes de todas esas cositas. Y hoy le doy la gracia al Señor que me puedo besar en este servicio. ¡Gloria a Dios! Me viene a recibir igual que ustedes y esperamos que el Señor haga grandes cosas en esta noche. Quienes bendiga, ando con mi esposa Marangeli Santiago, mi niño. A mi niña le dio abuelita y se quedó con los abuelos. Pero seguimos para adelante y como decían los hermanos ahorita, estamos en los últimos tiempos y las cosas se siguen poniendo difíciles. Hay que seguir buscando al Señor, aunque nos sentamos cansados, aunque nos sentamos desgastados. ¡Amén! Pero el Señor que nos ha llamado es a buscarle su presencia, a llenarnos, porque fuimos llamados para estos tiempos. Fuimos llamados para estos últimos tiempos, ¿verdad? Y sabemos que la venida de Cristo está cerca. ¡Aleluya! Que les bendiga, Dios les guarde. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Jesús, que Dios bendiga a nuestros hermanos y Orangela. ¡Aleluya! ¡Amén! Diga más tu hermano, yo quiero... ...en esta noche, el versículo 11. Romanos 13, 11. ¿Cuánto lo tienen? ¡Amén! Faltan dos o tres todavía. Gloria a Jesús. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tenemos? ¡Amén! Escuche como dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. ¡Amén! Escuche bien. Y esto, conociendo el tiempo. Escuche bien. Que es ya hora de levantarnos del sueño. ¡Amén! Porque ahora, ahora... ...en serio. Oye, dígaselo con carácter. Dígale. Es tiempo de levantarnos. ¡Alma mía! Oye, dígaselo. El diablo no le gusta escuchar eso. Es tiempo de levantarnos. ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Alma mía! Es tiempo de levantarnos. ¡Alma mía! Levanta sus manos arriba, cierra sus ojos y ayúdenme a orar en esta noche. Padre bueno, Padre santo, Dios de gloria, Dios de poder. Así damos toda la gloria, Dios mío, por el privilegio que nos da en esta noche, de poder ser instrumentos para bendición. Dios mío, tú... ...para dar el brujo, el hechicero, el satanista, el santero, Dios mío, la potestad de Dios mío. Dios mío, las huestes de maldad y todo espíritu inmundo que quiera operar, Dios mío, en los aires, se han atado y embudezcan en esta noche en el nombre de Jesús. Que el único espíritu que se mueve en esta casa sea el Espíritu Santo de Dios. Que el único espíritu que opera en esta casa sea el Espíritu Santo de Dios. Que el único espíritu que es bienvenido en esta casa es el Espíritu Santo de Dios. Que el único espíritu que nos damos sentir en esta noche es el Espíritu... El apóstol Pablo envía una carta a los romanos y una carta a los romanos. Una carta, pastor, con carácter de urgencia. Una carta con un tono preocupante. Una carta donde también hay como un tipo de... ...tenemos la información de que sabemos algo. Y si algo me preocupa, amado pastor, es que la Biblia dice en Apocalipsis 12.12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo. No, usted no está entendiendo. El adversario, el que quiere robar tu alma, el que quiere apagarte el fuego, conoce el tiempo que estamos viviendo. Y algo me preocupa, porque todavía tenemos iglesia y tenemos... ...por nosotros, el Espíritu Santo de Dios, como guía, que tenemos la unción del Santo, que dice su palabra, ...que nos da a conocer todas las cosas. No sepamos el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuánto saben en qué tiempo estamos viviendo? Creen nada más. ¿Cuánto saben en qué tiempo estamos viviendo? Oye, levante la mano sin miedo, que el diablo sepa que la iglesia saiba dónde está parada. ¡Aleluya! Las iglesias están muy calladas. ¡Aleluya! 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 Y ciertamente tiene razón, yo me gozaba. ¡Aleluya! Cuando llegaba al parking, se escuchaba el alboroto aquí. ¡Aleluya! La gente alabando el ruido de la batería. ¡Aleluya! Porque, amados hermanos, las iglesias de hoy en día, para que el pueblo diga un Gloria a Dios y un Aleluya, se necesita. ¡Aleluya! 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 Una de esas señales que dicen que habrían guerras y rumores de guerra. ¿Acaso usted no está viendo las noticias? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Acaso usted no está escuchando lo que se está cocinando por ahí? ¡Aleluya! 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 Tenemos un presidente que le da lo mismo si mañana nos vamos a la guerra o no. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amado hermano se pasa yo creo el día entero, tuiteando. Ese es el tipo de presidenta que tenemos hoy día gabardo y empieza a hablar del tiempo y hay algo que dios trataba conmigo sobre el tiempo. Es que, amado hermano, hay dos palabras para el tiempo. Tenemos la palabra Kairos, que es el tiempo de Dios. Y tenemos la palabra Kronos, que es el tiempo del reloj. Oye, y Dios ministraba algo a mi vida. Y Dios me decía que hay un problema en nosotros la iglesia. Y Dios me decía que nosotros no estamos... Tenemos tiempo para quedarnos pegados en el teléfono. Tenemos tiempo para gastar de sobre en Facebook. Tenemos tiempo para los placeres y los vicios de este mundo. Pero no tenemos tiempo para Dios. Y hoy Dios está diciendo, iglesia, tienes que volver a sacar tiempo conmigo. ¡Saca tiempo para mí, te dice Jehová! ¡Saca tiempo para mi iglesia! Yo no sé, pero Dios está hablando en esta noche. A lo mejor te esperaba un mensaje del desierto. Esto es mejor que el desierto. ¡Habba la gloria de Jehová! Esto es lo que te va a dar la vida eterna. Esto es lo que va a hacer que tú te salves. ¡Escucha lo que dice Jehová en esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias! Y sigue el apóstol Pablo y dice que ya era hora de levantarnos. De darle la mano a alguien, darle un codazo ahí. Y dile, es hora de que te levante. ¡Gracias! 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 Oye, y cuando hablamos de levantarnos, hablamos de ponernos de pie. ¡Gracias! Me llama la atención porque cuando Dios estaba tratando con Ezequiel, le dijo, ponte sobre tus pies. Dios quiere hablar contigo, pero ponte sobre tus pies. ¡Gracias! ¿No es coincidencia? ¡Gracias! Eso es que Dios te está diciendo, quiero hablar contigo. ¡Gracias! Eso que tú sientes, que te levantas y sientes que el corazón te quiere salir del pecho, eso es que Dios te está llamando. ¡Gracias! Y te está diciendo, quiero hablar contigo. ¡Gracias! El problema es que estamos ignorando la voz de Dios. ¡Gracias! No podemos seguir ignorando a Dios. Hay gente que no le gusta que lo levanten. ¡Gracias! ¿A cuántos aquí le gusta que lo levanten? ¡Amén! Una nada más. ¡A mí no me gusta que mi esposa me levante! Oye, cada vez que mi esposa me levanta, me tengo que reconciliar de nuevo. ¡Gracias! 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 Y si hay algo que a veces nos falta, es ser alumbrados por la luz de Dios. ¡Gracias! ¿Sabes lo que pasa cuando la luz de Dios te alumbra? Se van las tinieblas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Entonces a veces Dios nos está llamando para que nos levantemos. Porque su luz nos quiere alumbrar. Y nosotros no nos levantamos. ¿Sabes lo que sucede? Que las tinieblas toman control. Pero Dios está diciendo, levántate. ¡Levántate tú que duermes! ¡Que mi luz te quiere alumbrar en esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero también hay otro problema, pastor. ¡Gracias! 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 La fornicación sale a la luz. ¡Gracias! Las mentiras salen a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las pocavergüenzas quedan expuestas cuando llega la luz de Cristo. ¡Gracias! hay gente aquí que necesitan que Dios los alumbre de nuevo hay gente aquí que necesitan que la luz de Cristo los alumbre de nuevo gente que está durmiendo con todo encerrado y no le gusta agarrar no quieren ser alumbrados por el Evangelio no quieren ser alumbrados por la palabra de Dios yo creo en un Dios de amor y de misericordia pero yo también creo y entiendo que en el tiempo en que estamos viviendo hay demasiada poca vergüenza metida en nuestras iglesias hay demasiado falso profeta hay demasiado hombre andando en los placeres de la carne y aún así se aprueben a pararse en el lugar santo de Dios y hace falta un alumbramiento viene un alumbramiento viene un alumbramiento de Cristo ay Dios mío yo siento la autoridad de Dios ¡Defínete! tienen que volver a levantarse esas mujeres oye de la banca esas mujeres que Dios agarraba lanzando y le decían oye bájate de ahí y le decían la pan ¡Tienen que volver a esos tiempos! ¡Tienen que volver a esos tiempos! ¡Tienen que volver a esos tiempos! ¡Aleluya! 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 ¡Levantate!